Entre tanto en Palestina, Caldas, Noticias Caracol conoció el revelador testimonio de una amiga del patrullero Jairo Díaz. Recuerden ustedes, el policía ha muerto en extrañas circunstancias en los cerros de Usaquén, esto en el nororiente de la capital. La mujer contó que el uniformado le habló sobre la compleja situación que se vivía en su área de trabajo. José Fernando Berrío tiene todos los detalles. ¿Qué otras cosas le contó esta amiga del patrullero, José? Mabel, muy buenas tardes. Pues esta joven que encontramos allí en el corregimiento de Arauca nos contó primero que el día 11 de enero ella se despidió desde Palestina del patrullero porque ya terminaba sus días de vacaciones. Él en ese momento le contó que estaba muy contento en Bogotá porque allí los policías no tenían tanto peligro como en el Cauca que lo estaban matando. Pero que también se iba triste porque ya le habían notificado que iba a trabajar en otro CAI y que allí le tocaba alejarse entonces de la fundación donde estaban los niños que él apadrinaba. Y ya después nos contó que días posteriores a él haber viajado tuvo una llamada de él donde le dijo que por una droga que se había incautado, por una mercancía que se había incautado, pues seguramente la situación estaba bastante compleja allí donde él tenía el nuevo trabajo. Mientras los actos religiosos avanzaban y la gente del pueblo le daba el último adiós al patrullero que entregó su vida por cumplir su labor, Alejandra Moreno, una de sus amigas más cercanas, hacía esta revelación. El día que le hizo la incautación de 32 kilos de marihuana, que él me llamó y me dijo, Alejita, prenda el televisor que voy a salir por televisión. Cuenta Alejandra que el agente Díaz le confesó que la situación en la zona era muy compleja. Y ya me llamó a los 10 minutos y me dijo, Alejita, no, esto se calentó, ya no voy a salir nada. Y mientras tanto, en medio de la tristeza, el padre del patrullero despidió a su hijo. ¿Qué palabra le dio usted al alma de su hijo? Ay, que le perdone a esa gente que lo mataron y que, pues, que se vaya con Dios. A la ceremonia religiosa asistieron los mandos superiores de la institución por la que el patrullero entregó su vida. Así lo elogió el presidente Santos ante la familia. Considérase muy orgulloso de su hijo, se sacrificó por este país, y como todos los policías y todos los soldados que todos los días trabajan, por darnos tranquilidad. ¿Qué pasó los últimos momentos después de la llamada a su amiga? ¿Fue crimen o accidente la muerte del patrullero Díaz? La investigación continúa. Eso fue entonces lo que se vivió el día de ayer en el corregimiento de Arauca, municipio de Palestina, aquí en el departamento de Caldas, donde se le dio la despedida a este patrullero de la policía. Información desde Manizales, José Fernando Berrío.